Quisiera informar algo acerca de cómo esto fue una resolución del consejo de la reunión que tuvimos de convocar a los señores presidentes de los barrios del Cantón para conformar la comisión del Centro Histórico. Se hizo la convocatoria de todos ellos, pero tuvimos la asistencia solamente de cinco. De los trece asistieron solamente cinco. No se pudo realizar la reunión, simplemente se hizo un conversatorio, se explicó la importancia de la conformación de esta comisión. Se estableció un diálogo con ellos, en los cuales los compañeros que asistieron pidieron y sugirieron a la vez que se les convoque una vez más. Incluso enfatizando en el oficio, que es la segunda ocasión que se les convoca. Esto quería poner al conocimiento de ustedes, si se realiza de esta manera, a sabiendas de que existen unos trámites de construcción pendientes y que son de suma importancia para continuar con estos trabajos. Entonces, quisiera escucharles ustedes si esto es lo más viable de hacerlo, pero que tendríamos que esperar, porque ellos sugerieron entonces que sea un día jueves a las cinco y media. Entonces, no sé si tendríamos que esperar así o podríamos hacer antes. Proceda, porque es responsabilidad de la ciudadanía involucrarse en los temas tan importantes que son el casco histórico y humano. Si nosotros dejamos pasar eso, contra nosotros no nos viene. Entonces, proceda, como habíamos quedado en la siguiente reunión, invitar a las personas. Y finalmente, si no vienen desde aquí, se buscarán a las personas afines al tema que estamos hablando. ¡Gracias!